Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de especiales 15 UCR. Hoy vamos a conversar de un tema muy importante y relevante desde el punto de vista de la salud pública y es lo relativo a la situación alimentaria y nutricional de Costa Rica. Recibimos a la señora Patricia Cedosolís, ella es licenciada en nutrición con una maestría en gerontología y una maestría en administración educativa y actualmente es la coordinadora del programa de educación y atención nutricional universitario preano. También nos acompaña la señora Rocío González Urrutia, quien ella es nutricionista también docente investigadora de la Escuela de Nutrición, cuenta con una maestría en educación para la salud y ella forma parte de la red interdisciplinaria de ambientes escolares saludables del Fondo México Chile. Bienvenidas ambas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación Valeria, muy complacida de poder estar aquí para compartir un poquito de lo que hacemos en el día a día en la Escuela de Nutrición. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el preano. Este es un programa universitario con más de 20 años de existencia. ¿Cuál es el objetivo detrás del mismo y la historia en su origen? Bueno, como parte del compromiso que tiene la Escuela de Nutrición en favorecer espacios de encuentro y el desarrollo de la docencia, la investigación y la acción social, se vio pertinente crear un programa, en este caso inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, para poder articular la docencia y la acción social de beneficio en el desarrollo de actividades educativas y de atención nutricional para diferentes públicos con el fin de contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional. Este programa tiene, focaliza sus acciones en alimentación saludable en diferentes escenarios, familiar, principalmente en el escenario familiar, en el escenario comunitario, en el escenario laboral de las personas y favorece también procesos educativos y de atención para personas con enfermedades crónicas que, sin lugar a dudas, ocupan un lugar importante dentro del perfil epidemiológico del país y lo que se pretende es desarrollar estrategias innovadoras, desarrollar herramientas, materiales que posteriormente puedan ser compartidos con otras instancias, todo en pro del mejoramiento del bienestar de la población. Y este punto es muy importante porque, bueno, usted nos menciona que pertenecen a la Vicerrectoría de Acción Social, ¿verdad? Como en esa parte de articulación, digamos, dentro de lo que hacemos en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Acción Social, docencia e investigación. Justamente yo quería hablar con doña Rocío un poco de cuáles son esos otros proyectos que tienen en la Escuela de Nutrición porque tienen una proyección a las comunidades costarricenses. Entonces, ¿qué más hacemos en la Escuela de Nutrición en estos términos? Estaba recordando ahorita que escuchaba a Patricia conversar que la Escuela de Nutrición, a diferencia de otras escuelas o facultades en la universidad, se ha caracterizado desde su creación por una vinculación más hacia la acción social que hacia la investigación. En este momento hay 11 proyectos de acción social inscritos en la Vicerrectoría, dos TCUs, a diferencia de, creo, dos o si acaso tres proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación. La escuela desde su nacimiento, quizás porque parte del nacimiento fue el abordaje de, en ese momento, la situación de desnutrición que vivía el país, siempre ha tenido como esa visión de ver cómo se impacta a la población desde diferentes ángulos. En la escuela tenemos tres diferentes secciones, digamos, desde las cuales vemos la nutrición, la sección de nutrición pública, la sección de alimentos y servicios de alimentación y la sección de nutrición normal y nutrición clínica. Entonces, estos proyectos de acción social van enfocados desde esos ámbitos. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que es el 3511, que en este momento está casi por finalizar este año y ha trabajado en toda la determinación y diagnóstico de todos los centros o diferentes organizaciones adscritas al Sistema Nacional de Cuido para mirar cómo es la calidad de la alimentación que se está ofertando y qué estrategias o qué propuestas podemos darle a ese programa, que además es un programa muy grande, porque más o menos tiene unos 64 mil beneficiarios, 63 y piquito. Entonces, esa es como la forma, inclusive Preano, ¿verdad?, que tiene distintas modalidades dentro de sí mismo. Una de las que más me llamó la atención, yo colaboré para la construcción ahora de la página web, la renovación de la página web, hicimos toda una reorganización para entender bien cómo estaba constituido, fue lo que ellos denominan como aula viajera, que es que van a diferentes comunidades para trabajar diferentes temas en las comunidades, no necesariamente en las instalaciones de la Universidad Cana Rodrigo Fácil. Es un poco atención extramuros, por decirlo de alguna forma, y eso tiene mucho valor, por supuesto. Ahora, un aspecto importante es que en la escuela se ha realizado importantes esfuerzos para articular las tres áreas sustantivas, ¿verdad? El hecho de que solo existan tres, actualmente tres proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación, no quiere decir que no se realice generación de nuevo conocimiento e investigación, acción. Entonces, creo que es importante visualizar esta parte de cómo, digamos, se interrelaciona la acción social con la investigación para nutrir la docencia. Y en estos procesos hay una participación activa del personal docente y estudiantil dentro de los procesos y se favorecen espacios de encuentro de saberes con las comunidades, porque indudablemente la alimentación es una actividad vital muy importante y los problemas que enfrentan las comunidades requieren esos procesos de reflexión, de poder apropiarse, de poder favorecer procesos culturales donde se reconozca la alimentación como un derecho humano. Es interesante porque se hace la investigación desde la acción social. Por ejemplo, el proyecto que yo estoy trabajando en este momento, que es el 3598, estamos vinculados con la sede del sur y estamos trabajando con tres colegios técnicos allá en el sur y para poder generar el material hicimos un diagnóstico en conjunto con la población para conocer cuáles eran los gustos y preferencias de consumo de material digital. Entonces, aunque es un proyecto inscrito como de acción social, tal como lo menciona Patricia, tiene una vinculación súper importante para la generación de nuevo conocimiento y también nuevas estrategias que nos permitan retroalimentar la docencia y darle a nuestros estudiantes las herramientas que necesitan para ser agentes de cambio en la sociedad costalicense. Y justamente sobre este tema es que lo vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a profundizar un poco sobre este tema de las condiciones crónicas en la población costalicense y cómo lo relacionamos con la alimentación y la situación nutricional. Recuerde que usted está en sintonía de Especiales 15 UCR. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Especiales 15 UCR conversando con Patricia Cedo Solís y Rocío González Urrutia, ambas nutricionistas y docentes de la Universidad de Costa Rica. Vamos a profundizar un poco en el trabajo que se hace desde la Escuela de Nutrición para atender las condiciones crónicas de la población costalicense. Sabemos que hay un alto porcentaje de personas con sobrepeso, con obesidad, diabetes tipo 2, riesgo cardiovascular y problemas gastrointestinales en general. ¿De qué forma podemos afirmar que esta situación va en detrimento a raíz de la mala alimentación que tenemos como costalicenses y cómo estas enfermedades se han potenciado? Bueno, los estudios evidencian una relación directa entre la alimentación como parte de los estilos de vida y su efecto en la salud de las personas. Lamentablemente en nuestro país estamos viendo que el efecto negativo del seguimiento de hábitos de alimentación poco saludables tienen un efecto desde temprana edad y entonces pues pone un reto al país de cómo articular acciones que sean integrales. A partir de esto la Escuela de Nutrición responde con el desarrollo de iniciativas que permitan la profundización del porqué las personas siguen estos incorrectos hábitos alimentarios y dentro de lo que se ha visto es que hay un componente importante familiar educativo, ¿verdad? Pero también condiciones socioeconómicas y culturales que influyen en la selección, la preparación, el aprovechamiento que tienen las personas de los recursos alimentarios disponibles. Bajo esa premisa es importante alzar la voz como promotores y defensores de la alimentación como derecho humano. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una alimentación suficiente en cantidad pero también que sea acorde a las necesidades nutricionales y a la cultura alimentaria. Bajo esta premisa es importante señalar de que en una condición de crisis social social y económica para nadie es un secreto que posterior con la pandemia COVID se exacerbó el problema de pobreza y pues impone nuevos retos en cuanto a lo que es la constitución de la canasta básica, un cuestionamiento de cómo acceden las personas a alimentos que sean nutritivos, adecuados a su cultura alimentaria y entonces se desarrollan diferentes proyectos empezando por, digamos, identificar por qué, por ejemplo, los costarricenses están dejando de consumir frijoles siendo un alimento básico de nuestra población, altamente nutritivo y profundizar en las razones de por qué, digamos, las personas dejan de consumirlo, pero también las razones de por qué se ha dejado de producirlo. También, claro. Entonces, este, pues, aquí reconocemos de que la alimentación es sumamente compleja. El tema de la cultura alimentaria es algo que es un concepto que me parece muy interesante justamente porque, bueno, de repente la alimentación que teníamos cuando crecíamos como niñas y niños, ¿verdad? La alimentación que nos daban en las escuelas y los colegios, ¿verdad? Eso ha cambiado mucho porque entonces ahora son los paquetitos, son los jugos procesados, llenos de azúcar, ¿verdad? Porque es el estilo de vida que ahora es lo más rápido, ¿verdad? O sea, yo como mamá, yo como papá, es lo que me queda más fácil de mandarle la lonchera a mi hijo y a mi hija. Eso es lo que llamamos el ambiente alimentario, que si bien es cierto, hay algunas decisiones que son personales, son más particulares, son más referidas a la familia, hay otras decisiones que son más a nivel de Estado y de política pública, porque si no tenemos esas grandes decisiones desde arriba, es muy difícil intentar cambiar, digamos, como estos pequeños eslabones de la cadena que están desde mi punto de vista al fondo ante ese ambiente alimentario en el que nos desarrollamos. Justamente, bueno, el trabajo que yo he desarrollado más en la Escuela de Nutrición ha sido con personas menores de edad en todo lo relacionado a promoción y prevención del exceso de peso y acá es donde vemos esto que anotas claramente de cómo vamos a un súper y tenemos 85 opciones de galletas, barritas, paquetitos, refrescos empacados, que son muy elevados en azúcar, en sodio, en grasas, en energía, que no nos damos cuenta que nuestros niños están consumiendo diariamente. Y si no tenemos una política pública que empuje hacia que ese ambiente sea más saludable para los niños y las niñas, digamos, en el caso de los espacios donde yo me he desarrollado, es muy difícil a pesar de la educación nutricional que logremos cambiar la decisión de compra y de consumo y de preparación de esas familias. Si lo que está de moda es el juguete que viene dentro del cereal X, ese niño va a empujar a comprar todas las cajas del cereal porque quiere tener toda la colección de juguetes. Entonces, así como es importante, muy importante, porque la política no puede ir separada de la educación nutricional. La política pública y la educación nutricional deben ir de la mano. La persona debe poder comprender y aportar, digamos, hacia ese cambio que se genere, pero la política tiene que ir arriba, digamos, como una gran sombrilla, permitiéndonos esos ambientes que yo creo que merecemos, porque merecemos una vida con una buena calidad. No esta vida donde estamos viendo adolescentes de 13 años en el pre-ano estar con diabetes tipo 2, que es originada por el exceso de peso que ese adolescente tiene. Nunca olvidaré una niña de 6 años que medimos en una escuela, en una de las prácticas con estudiantes, porque esa es otra de las formas en que abordamos estas enfermedades de la escuela, que con 6 años la estudiante viene y me dice, profe, pesa 56 kilos. Y yo decía, no, no, algo está mal. 56 kilos peso yo, no la niña de 6 años. Y la volvimos a pesar porque yo decía, no, no, está equivocado. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cuál va a ser el futuro de esa niña? En todos los aspectos emocionales y en los físicos. Entonces creo que desde ahí, pues la escuela empuja desde los cursos, desde las prácticas, desde los proyectos. En el pre-ano tienen grupos para diabetes, grupos para exceso de peso, grupos para trabajar alimentación saludable y aprender a cocinar de una mejor manera. Y ese es la, pues el aporte que hacemos desde la escuela hacia la contención o bueno, el granito de arena que ponemos para ver cómo colaboramos con esta situación epidemiológica que tenemos actualmente. Y es que realmente el tema nutricional es como la, bueno, yo digo como saludista pública, es como la nueva pandemia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que era algo que ya teníamos desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años recientemente ya nos llama mucho más la atención. Y en ese sentido, por supuesto, lo vamos a abordar en el tercer bloque, el tema del Estado, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de una cuestión país de política pública que es sumamente importante. O sea, necesitamos un Estado que se comprometa con el bienestar de las personas, los estilos de vida saludables, ¿verdad? Porque si no viene de política pública, no viene de ningún lado realmente. Importante señalar que la nutrición, como una necesidad primaria, es importante en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas. Tal como mencionaba Rocío, la escuela nace en un contexto en donde los problemas por deficiencias nutricionales y de nutrición infantil eran imperantes en ese momento. Estamos hablando finales de la década de los 70, donde ya el Programa Nacional de Nutrición se estaba más fortalecido en el país. Sin embargo, posterior a la década de los 90, vemos un repunte de las enfermedades crónicas, tanto por déficit como por excesos en la alimentación. Doña Patricia, justamente este tema lo vamos a profundizar en el tercer bloque, porque realmente es súper interesante y vamos a volver a hablar sobre este tema. Recuerde que usted estaba viendo especiales 15 UCR. Ya regresamos. Continuamos en especiales 15 UCR, conversando sobre la situación alimentaria y nutricional en Costa Rica. Nos acompañan Patricia Sedoma Cis y Rocío González Urrutia, quienes son nutricionistas y docentes de la Universidad de Costa Rica. Doña Patricia nos decía antes del corte un dato muy alarmante. Un tercio de la población costarricense tiene algún tema con sobrepeso, con obesidad. Esto realmente es algo que no estamos haciendo lo suficiente. Bueno, uno, para visibilizarlo, porque de repente es como un secreto a voces, y dos, para abordarlo como problema de política pública. Es el 70% de la población, o sea, es sumamente alarmante. Nuestro país ocupa un lugar dentro de los primeros países que tienen esta, digamos, condición en la población. Se sabe que es pandemia mundial, pero Costa Rica, junto con otros países a nivel de la región, ocupan el primer lugar en población con exceso de peso. Y es que el exceso de peso está asociado, pues, a este cambio alimentario que se ha dado, digamos, en las últimas décadas. Está asociado a sedentarismo, ¿verdad? Y a una alteración en los patrones de alimentación y a una, digamos, un deterioro de la calidad nutricional de la dieta. Entonces, se nos presentan grandes retos. Rocío se refería al ambiente alimentario. Ahorita se habla de ambiente obesogénico, ¿verdad? Que es como, digamos, el lugar donde están inmersas las personas, tanto en sus casas, en la escuela, en el trabajo, favorece la adopción de estilos de alimentación poco saludables. Y el impacto directo es, la gente lo aborda desde lo que es el peso corporal. Sin embargo, hay que tener una mirada mucho más integral, más allá de lo que es el peso. Es como, digamos, un exceso de peso puede favorecer, por sí mismo es una enfermedad, y como, digamos, es factor de riesgo de otras enfermedades. Y a qué se asocia, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando anteriormente. Se requiere una mirada integral del problema para poder, digamos, incidir de manera efectiva en revertir ese cambio alimentario y ese ambiente obesogénico para que realmente, pues, las personas puedan adoptar mejores patrones de vida y disfrutar de calidad de vida que, al final de cuentas, eso es lo importante. Porque lo que estamos mirando es que el problema está evidenciado desde etapas tempranas de la vida. Qué importante eso, ¿verdad? Porque vemos niñas y niños en edad preescolar realmente con un problema que lo van a llevar toda su vida. O sea, entre más, a una edad temprana esto inicie, es más difícil llegar a cambiar esa conducta adulta, digamos, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente tema que me interesa muchísimo porque justamente hace muy pocos días el Ministerio de Salud dio a conocer una decisión en la cual parte, digamos, de esta política de ocultar la información nutricional de las etiquetas de los alimentos a manera de advertencia sobre su contenido. Y otros países más bien han hecho estudios sobre la importancia de promover esto, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que esta información realmente puede llegar a alarmar a las personas? Decir, no voy a comprarme estas galletas, no voy a comprarme este quequito y no lo que dice el Ministerio de Salud. Bueno, una cosa es el etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional no se obligó a tapar, ¿verdad? En nuestro país, para los productores de nuestro país, el etiquetado nutricional, a menos de que declaren alguna propiedad, por ejemplo, que digan es bajo en sodio o es alto en fibra, no es obligatorio en este momento. Y eso que usted está mencionando es lo que se llama etiquetado frontal de advertencia, que es como un complemento. Se llama información nutricional complementaria porque nos permite comprender de una manera mejor y más sencilla lo que viene en el etiquetado nutricional. Realmente el objetivo de este etiquetado nutricional frontal es que usted sea un consumidor informado y que pueda tomar una decisión de compra con herramientas, no sin herramientas. Entonces, el sello de advertencia, bueno, hay otras formas de etiquetado frontal. Por ejemplo, una manera de semáforo nos permite seleccionar si queremos realmente consumir este alimento o si no, o si, bueno, vamos a consumirlo, pero mejor no todos los días, sino de vez en cuando y lo vamos a cambiar por otro que tenga, digamos, en este caso menor cantidad de sellos. O si mi papá tiene problemas de presión alta, que es parte de las consecuencias del exceso de peso también, yo puedo seleccionar para él entre las galletas y los panes cuál es la que no tiene el sello negro o cuál es la que contiene menos cantidad de una manera mucho más sencilla. Porque el etiquetado nutricional es un concepto más técnico y está estructurado de una forma en que de acuerdo a algunos estudios, más del 50% de la población no lo puede valorar rápidamente para hacer su decisión de compra. Entonces, si tiene impacto sobre lo que compro, sí, claro que tiene impacto. Pero eso tiene que ir acompañado, como decía antes Patricia, de la educación nutricional al consumidor porque nada hacemos tampoco con tener todos los sellos si no conocemos cómo es el mecanismo, cómo funciona y cómo eso me va a permitir a mí hacer una lección más informada que favorezca mi salud. Sí, necesitamos saber interpretar la información, por decirlo de alguna forma, inclusive el etiquetado tradicional de toda la vida. Digamos, si yo no sé cuánto es la cantidad de sodio que tengo que consumir, yo veo ahí que dice 150 de sodio y yo digo eso es poco, eso es mucho. Me lo llevo, ¿verdad? Porque toda la vida es lo que he consumido. Es compleja la información, además de que muchas veces el tamaño de la letra no es tan fácilmente accesible. La cantidad no te dice mucho si no tienes, digamos, un patrón de comparación. Entonces, estos esfuerzos que se han hecho a nivel internacional es cómo hacer una herramienta más didáctica y sacarle provecho a esa información que de por sí se obliga a los fabricantes que la publiquen. Ahora, independientemente de la medida que se haya tomado, ¿verdad?, a nivel de autoridades nacionales, creo que esto es un llamado de atención de la importancia de redoblar esfuerzos en la parte educativa y de fortalecer acciones que efectivamente permitan a las personas una adecuada selección, un adecuado aprovechamiento de los recursos alimentarios. Recientemente se publicaron las guías de alimentación basadas en sistemas alimentarios, una actualización que se hizo a partir de un trabajo intersectorial en el cual participó la Escuela de Nutrición. Y el primer mensaje que dicen estas guías es que las personas apuesten por una alimentación lo más variada posible, lo más fresca y natural posible. Esto ante, digamos, la preocupación mundial de una tendencia de solventar las necesidades alimentarias a partir de alimentos ultraprocesados, que si bien la industria de alimentos hace un gran esfuerzo por permitir alimentos inocuos, empacados, que se le facilite, digamos, la alimentación a las personas, hay alimentos en una categoría que se llama ultraprocesados, que es un alto procesamiento, como lo dice el nombre, pero que de calidad nutricional baja. Generalmente son alimentos accesibles, a bajo precio, que llenan a las personas. Y entonces, en los esfuerzos internacionales es cómo orientar a las personas para que, bueno, si gusta de estos productos, que no los consuman frecuentemente, ni que eso desplace alimentos que tengan una matriz nutricional más rica y que afecte realmente su salud. Doña Patricia, y con esta idea me voy porque realmente ustedes en la Escuela de Nutrición y en el Preano están haciendo un trabajo impresionante. Es un tema de educación, es un tema de información que nos involucra como academia, pero también a las autoridades. Y por supuesto, esto es algo, un tema de todos los días. Quisiera agradecerle nuevamente a doña Patricia Cedo Macís, coordinadora del Preano, y a doña Rocío González Urrutia, quien es investigadora de la Escuela de Nutrición, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y les invitamos a seguir en sintonía de la programación de 15 Universidad de Costa Rica. Nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!